El sistema educativo uruguayo está roto, eso lo sabemos, lo escuchamos todos los días. Más del 60% de la gente no termina el liceo y muchos de los que terminan no están preparados para conseguir un trabajo que pague como la gente. Entonces hoy yo quiero hablar sobre los incentivos y la educación en Uruguay y en particular voy a argumentar que uno de los grandes problemas que tenemos es que faltan premios y castigos y que eso es lo que hace que no rinda lo que se enseña en Uruguay. Y cuando hablo de premios y castigos quiero hablar de premios y castigos para padres, para madres, pero también para profesores y directores de escuelas. Uno de los principales problemas que hay en Uruguay, en general, no solamente en la educación, es que no hay incentivos, la gente no pone esquema de premios y castigos, en particular en el sector público. Y eso es porque los uruguayos no creemos en los incentivos. Imagínense dos secretarias de la misma edad que hacen el mismo trabajo. Una es más eficiente, más rápida, más confiable que la otra. ¿Es justo que ganen más? Piensen en esa pregunta y traten de poner en sus cabezas si es justo o no. Digamos, tienen solamente dos opciones, tienen que elegir una de las dos. Ahora imaginémonos que viene alguien y toma el porcentaje de gente que piensa que no es justo que ganen más. Bueno, Uruguay está en el top 15 en el mundo de los países que piensan que no es justo. No está bien, digamos, de alguna manera, pagarle más a la persona que trabaja más o pagarle más para que trabaje mejor. ¿Está bien? En forma similar, se ha preguntado en muchos países si los ingresos deberían ser más parejos, ¿verdad? O si necesitamos más diferencias de ingresos como forma de generar incentivos. Y otra vez, Uruguay se encuentra sobre aquel lado, sobre la izquierda de la distribución. Estamos en el top 15 de los países en términos de si creemos que deberían ser más parejos los ingresos. Y todo esto es parte de un patrón más general que los uruguayos creemos que en la determinación del ingreso es más importante la suerte que el esfuerzo. Entonces, como que no está bien, digamos, que haya diferencias de ingresos. Estamos en el top 10%, ahí estamos como en el primer nivel en el mundo. Ahora, yo me acuerdo, no sé si a ustedes, hay mucha gente joven por acá, ¿se acuerdan de conversaciones en su familia? Cuando ustedes eran chicos, los grandes hablando, che, qué horrible, lo poco ganan los médicos, qué horrible, lo poco ganan los maestros. Y fíjate con lo importante que es para la sociedad todo esto, deberían ganar más y qué sé yo. Y siempre había alguien ahí que decía, no, pero esa gente lo hace por vocación, lo hacen porque tienen ganas, porque harían su trabajo bien contra viento y marea. Yo quiero argumentar que en realidad eso no es tan así y que la gente responde a los incentivos y la gente responde a esquemas de premios y castigos y que harían las cosas mejor. Vamos a repasar una cantidad de situaciones y ninguna tiene que ver con maestros en Uruguay. ¿Por qué es eso? Porque sería ideal, digamos, tener un experimento que se hubiera hecho, que alguien en la época hubiera dicho, bueno, a este grupo de escuelas en Tacuarembó vamos a ponerle un sistema para que si no faltan los maestros, les pagamos un bono a fin de mes. Y que resultó, la gente no faltó, los profesores no faltaron. Pero ese tipo de cosas no se hacen, está todo muy centralizado y Uruguay no ha hecho experimentos de ese tipo. Entonces lo que voy a tratar de hacer hoy es pasearlos por una cantidad de situaciones de distintos países, distintas épocas, distintas profesiones y todo, para tratar de argumentar como que en un pantallazo general, uno mire donde mire, los incentivos funcionan y con eso voy a tratar de convencerlos de que si pusiéramos incentivos en la educación, funcionarían también. Entonces, quiero empezar con un cuento histórico, es sobre la colonización de Estados Unidos. La colonia de Jamestown, en el año 1609, había 500 personas viviendo ahí. Y seis meses después se habían muerto más de 400 personas. Se habían muerto más del 80% de la población y se habían muerto de hambre y desnutrición. Y los tipos estos estaban desesperados, se estaban volviendo y cuando estaban por salir vieron que llegaban un par de barcos con más colonos. Dijeron, bueno, estamos a quedarnos, vamos a probar otra oportunidad, igual la vida ni la tierra es espantosa para nosotros, nos quedamos. Se quedaron, llegaron los colonos y un año después llega el gobernador de la colonia y el tipo casi se muere, casi se desmaya cuando ve que la gente, los habitantes, parecían esqueletos y estaban jugando a los bolos en la calle. O sea, no te digo 9 a 5 horario de trabajo, pero era pleno horario de trabajo y la gente, esqueletos, casi muertos de hambre, jugando a los bolos en la calle sin trabajar. Y el tipo dijo, escúchame, hace un año casi estaban todos muertos y pensamos que habrían aprendido la lección y que estaban inaugurando. Entonces pensó y dijo, acá hay un problema de incentivos. Su diagnóstico fue bastante sencillo. Dijo, mira, yo sé que la norma acá es que todo lo que se produce, todo lo que se recolecta, todo lo que se caza, se comparte y todo el mundo come lo de todos. Y eso lo que hacía era que la gente no tenía incentivos a trabajar. En particular hacían cosas, digamos, cuando lo lees no podés creer, tipo salir de noche a las 3 de la mañana a cazar una comadreja, comértela cruda para no tener que compartirla. O sea, a ese nivel estamos hablando. Y lo que hizo fue, le dio a cada familia una parcela de tierra y le dijo, miren, todo lo que salga acá es de ustedes, se lo pueden quedar. Y ahí nació Estados Unidos. Mucha gente pone eso como la fecha fundacional de Estados Unidos, como los idales de todo eso de laburar y qué sé yo, en ese día. Y la idea general de eso es, los incentivos funcionan. Y yo para tratar de enseñarles esa lección a algunos alumnos, una vez, una semana antes de un parcial, les dije, yo voy a corregir el parcial, voy a anotar todas las notas, después las voy a promediar y a todos les voy a poner una nota promedio. Fue un desastre y no pueden creer lo que fue. O sea, nadie estudió nada. Pero por lo menos aprendieron la lección de los incentivos funcionan. Y es importante tenerlo en cuenta porque si ignoramos que la gente responde a los premios y los castigos, o a lo que más le conviene, digamos, podemos terminar con una cosa desastrosa o con una cosa hasta peligrosa, digamos. Y quiero contarles de qué pasó en Uruguay en el 93. Luego de una larga huelga de los médicos, se firmó un convenio en el cual se les pagaba, se hacía una lista con todos los tipos de procedimientos que hacían los médicos y se anotó un precio al lado y se les pagaba a los médicos por cada una de esas, por cuántas operaciones, digamos, de cada tipo hacían. Y entonces a fin de mes se contaba y se les pagaba a los médicos en función de eso y no un sueldo fijo. Lo que pasó fue que entre el 93 y mediados del 94, si había 100%, por cada 100 cesáreas que había en Montevideo en el 93, pasó a haber 140 a mediados del 94. Aumentó 40% el número de operaciones. Y uno podría decir, bueno, capaz que fue una época muy especial, que mejoró muchísimo la cirugía, que las cesáreas se volvieron mucho mejor relativas al parto natural respecto a lo que eran antes. Pero eso no es cierto, porque si uno se fija, el acto médico fue un convenio que se hizo para el sector privado en Montevideo. Entonces, ¿qué pasa en el interior? En el mismo periodo, el número de cesáreas fue constante. No cambió nada. Entonces, otra forma de ver lo mismo es, imagínense una mujer que, por su edad, por su estado de salud, por la cantidad de hijos que tiene, o lo que fuera, tiene la probabilidad de 20% de tener una cesárea en un hospital público. Ahora, ¿cuánto piensan que es ese número para el sector privado? En una institución privada, ese número es 40%, mucho más grande. Y otra vez, el acto médico es un tema privado de Montevideo. Y si uno mira la comparación privado-Montevideo o privado con público, el número es dos veces mayor. Yo no quiero decir con esto que los médicos son malos, si hay un médico en la sala, avisen. No quiero decir que son malos ni que no tienen vocación. Lo único que quiero decir es que se diseñó un sistema de pagos, porque es justo, si tú haces una cosa más difícil, capaz que tienes que pagar más por esa cosa más difícil, porque sería más difícil que un parto natural, fantástico. Pero la gente que lo diseñó no tuvo en cuenta que los médicos iban a reaccionar al esquema de pagos que tenían enfrente a sí. Entonces, ¿qué pasa? Si uno hace las cosas y le tira el trato a un problema sin tener en cuenta los incentivos, el problema no se arregla. Aquí tenemos los resultados de las pruebas PISA en Uruguay, entre el 2003 y el 2009, y vemos que han ido en caída. Y lo otro que se muestra es el gasto de la ANEP sobre el PBI. En realidad ese gráfico es un poco mentiroso, pero al revés, digamos, porque como el PBI creció mucho en todo el periodo, tenemos que el gasto a lo largo del periodo creció. Entonces, lo que ha ido pasando es que se han ido dando aumentos para ANEP sin exigir nada a cambio. O sea, aumentos sin contrapartidas. Y eso, repito, tirándole plata al problema, el problema no se arregla. Y un caso extremo de esto es la situación de México. Acá tenemos de vuelta, en el eje horizontal tenemos el gasto público por niño, o sea, cuánto se gasta en educar a un niño en cada país, cada puntito en esa gráfica es un país. Y en el eje vertical tenemos las notas de las pruebas PISA en el 2006 en ciencia. Y lo que vemos es, básicamente, cuanto más se gasta, mejores notas obtenés. Pero tenés una especie de referencia que es la línea negra que te dice, para cada nivel de gasto, cuánto debería ser la nota que deberían obtener tus alumnos. Y vemos que México está muy por debajo de la línea. ¿Por qué les cuento de México? Porque en México los títulos de maestra, las plazas de maestra, son hereditarias. O sea, tú tenés una plaza de maestra y estás... Y la plaza de maestra, abuela, abuela, esa plaza de maestra, ¿para quién es? Para mí, para mí, para mí. O sea, no hay ningún tipo de competencia académica para entrar al sistema. Al sistema, ¿está bien? Entonces, tenemos que... Los resultados, hasta la vista, son peor, son desastre, digamos. Y las Naciones Unidas, en su informe de desarrollo humano en el 2010, dijo sobre este problema, dijo dos cosas bastante concretas. Uno es que no es un problema de falta de plata el problema de México, sino que es un problema de que falta una cultura del mérito. Con eso, ¿qué quieren decir? Quieren decir que no se le paga más al que hace las cosas mejor. O sea, que es un resultado bastante obvio. Si vos a la gente le decís tomar plata y haz lo que quieras, no funciona, ¿está bien? Entonces, ¿qué se puede hacer para dar incentivos? Vamos a discutir ahora algunas formas de hacer que tus acciones tengan consecuencias. Hace algunos años, la Ciudad de Los Ángeles, la sección de odromatología de la Ciudad de Los Ángeles, decidió salir a poner a todos los restaurantes de la ciudad, a ponerles notas. Una nota de la A a la D, según una cantidad de variables muy sencillas. Por ejemplo, las viernes heladeras que cierran con un imán. Si los imanes estaban bien, si había evidencia de cucarachas, si los baños estaban limpios. Todas cosas fáciles de chequear. Y después pusieron una nota y le di un cartón al dueño del restaurante y el dueño del restaurante tenía que ponerlo en algún lugar que estuviera bien a la vista. Por supuesto, te tocó una D. Sobre un dueño del restaurante, ¿sabes? Acá no va a entrar nunca más nadie. Entonces, lo que pasó fue que todos, en muy poco tiempo, todos los restaurantes han mejorado mucho la calidad de su higiene. Y una medida importante, digamos, es que se redujo sensiblemente y estadísticamente significativamente el número de internaciones hospitalarias por problemas alimentarios, por infecciones alimentarias. ¿Está bien? Entonces, tenemos que... Se divulga información y ahora la gente puede decir en función de la calidad de la comida, pero también de la higiene. Y los dueños de los restaurantes sabían que iba a tener consecuencias, entonces mejoraron. En forma similar, en Buenos Aires, les cuento esto de hospitales porque uno podría decir, bueno, capaz que son los restaurantes, que es fácil, o capaz que es sector público o sector privado y la gente del sector privado reacciona y es sector público o no. En el 96, en el contexto de una campaña anticorrupción, el secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires decidió publicar los precios de compra de una cantidad de insumos muy estándar, que no son distintos, que eran alcohol, suero, cosas del estilo, bien fáciles, y 33 hospitales, que son los que maneja la provincia, y los precios de compra. El subtexto era, tipo con neón así, el que paga más es el más coimero. Es como ahí. Y entonces, en dos meses, bajaron más del 12% los precios. De vuelta, tenemos un tema de divulgación de información y que la gente reacciona a eso. ¿Qué pasa? Para la educación, tenemos cosas parecidas. En Brasil, por ejemplo, cuando los chicos terminan el liceo, tienen que dar un examen que, en función de cómo les va a dar ese examen, en función de la nota que se saca en ese examen, los admiten en mejores o peores universidades. Y además, el gobierno les da una beca o no les da una beca. Es un examen importante. Hasta el 2005, esa nota la sabían solamente el alumno y las universidades a las que él pedía admisión. ¿Está bien? En el 2006, el gobierno de Brasil le dijo, sorpresa, vamos a publicar toda esa información. No la información de cada persona, sino que vamos a revelar la nota promedio de los alumnos de este liceo, de este liceo, de todos los liceos. Para cada liceo, se fijaron qué alumnos tenían, qué alumnos habían dado ese examen, se promediaban y se publicaban. En un año y poco, habían subido mucho las notas de los liceos en el sector privado. ¿Por qué? De vuelta, lo mismo ahora. Los padres miraban y decían, a ver, cómo le fue al liceo de mi hijo y cómo le fue al liceo que está a tres cuadras de acá. Vamos a comparar. Y si le va mejor a unos que a otros, cambia a mi hijo. Entonces, en función de eso, los liceos privados mejoraron mucho su performance. Los liceos públicos, donde no había un esquema incentivo, al director no le importaba si eso pasaba o no, no pasó eso. ¿Está bien? La interpretación, obviamente, es que se mejoraron las prácticas educativas en los liceos privados. Entonces, ya hablamos de divulgación de información en la educación y les voy a contar ahora algunas otras formas de incentivos para el resto de la gente que está involucrada en el sistema educativo. Hay una cosa que se ha hecho en algunos países, en Chile, en algunas partes de Estados Unidos, en algunos programas de Estados Unidos, es, si quieren, esto es la versión más a lo bestia, regalarle la escuela pública a la directora y a las maestras, y regalarle los liceos públicos a los directores y a las maestras, y darle a cada niño un papelito que diga, esto vale por, yo qué sé, no sé, 50 mil pesos, o lo que sea que cueste la matrícula en un liceo promedio. Entonces, los chicos y los padres, con ese papelito, salen a recorrer y eligen el mejor liceo. Ahora, las directoras o los directores de los liceos públicos que antes no tenían ningún tipo de incentivos a esforzarse por hacer mejor la educación en su liceo, ahora dicen, bueno, si me quedo sin alumnos, dejo de ganar plata y me mostraste a una empresa, tenés que mejorar lo que ofreces. Para los maestros, otro tipo de cosas que se puede hacer sería hacer que sus condiciones laborales en general dependan de los resultados que obtienen sus alumnos. Entonces, por ejemplo, este plan que se llama No Child Left Behind, que está en Estados Unidos, ningún niño dejaba atrás, se puso básicamente para tratar de mejorar la educación de los sectores más pobres, y lo que hacen es, le otorgan plazas titulares a las maestras a las cuales les va mejor. O sea, si no, se dicen como rotando por las escuelas, no tenés una posición permanente. Y lo que hacen en ese caso es miden cómo le va a la maestra. Y lo pueden hacer de dos formas. Hay unas discusiones muy relevantes que pueden ser, por ejemplo, lo hacemos en función de los niveles, o sea, si le tomamos una prueba a todo el mundo, y a las maestras, cuyos alumnos les va mejor, les damos una plaza titular. Eso podría ser, acá en Uruguay tendría el problema que, por ejemplo, en los barrios con más plata los alumnos tendrían mejores notas porque los padres los ayudan a los chicos o lo que fuera, o porque sencillamente en las condiciones carenciadas es complicado. Entonces, esa puede ser una medida. Otra medida puede ser hacerlo en función del valor agregado, que sería, por ejemplo, cuánto le agrega una maestra al aprendizaje a estos chicos relativo a lo que hubieran aprendido si hubieran ido con una maestra promedio. Son cosas más complicadas porque hay que imaginarse que es una maestra promedio, pero cualquiera de esas cosas en realidad es mucho mejor que darle un aumento a las maestras porque sí y sin exigir nada de contrapartida. Son discusiones relevantes, podemos pasarnos toda la vida discutiendo eso, pero mejor hacer algo que no dejarlo como está, que ya sabemos que no está funcionando. Otra forma de dar incentivos es dar incentivos a los padres para que los chicos vayan a la escuela. Hay dos planes que han funcionado muy bien que son como las estrellitas. Está todo el mundo estudiándolos y todo el mundo, digo todo el mundo literalmente, son el plan Progresa en México que después se rebautizó de oportunidades y el plan Bolsa Familia en Brasil. Lo que hacen estos planes es que se les paga a los padres porque los chicos vayan a la escuela y, muy importante, se controla que eso sea así. Estos planes, medidos por gente independiente, muestran que se reduce el abandono, que se reduce la repetición y que mejoran las notas. Una estimación de esta gente dice que la matrícula, la cantidad de chicos que entran al liceo se ha aumentado en 21% gracias a estos programas. Entonces voy a repetir lo que dije recién de que hay que tener cuidado y hacerlo bien. Hay que controlar que se cumpla el plan porque en teoría las asignaciones familiares controlan eso, pero de hecho no es así. Hoy te pagan asignación familiar y si tu hijo va al colegio o no, no importa. No se hace un seguimiento a ese tema. Y finalmente, otro tipo de cosas que se han hecho han sido darle incentivos a los chicos. Se les dice a los chicos, te pago si te sacas buenas notas. Eso no funciona porque los chicos no tienen ni idea qué hace que te saques una buena nota. O si no, le dicen te pago si lees este libro. Pagar por acciones concretas como leer este libro o hacer, yo qué sé, 10 problemas matemáticas, funcionan, los chicos lo hacen y los efectos son, no permanentes, pero perduran dos años, tres años en tiempo. Si yo leí tres, cuatro libros hace dos años, mi vocabulario es más rico hoy de lo que hubiera sido si no se hubiera leído y entonces este tipo de planes mejoran la educación. Voy a cerrar con algunas propuestas concretas para Uruguay. ¿Está bien? El primero es controlar el tema del ausentismo de los profesores y acá tiene que ver con incentivos. Si no vas, no te pago el día. El problema del ausentismo es muy importante. En los papeles es muy importante y es mucho peor en la realidad porque los directores no tienen ningún incentivo a reportar la cantidad de faltas que tienen sus profesores y, de hecho, las faltas son más grandes que lo que dicen los papeles. Entonces, lo que hay que hacer es descontar los días no trabajados, que es una cosa bastante básica, y que la auditoría venga de una persona externa que no sea del sistema. ¿Está bien? Que hoy no se permite entrar a nadie a las escuelas si no es de ANEP o de lo que fuera. Entonces, es eso. Y después, lo que haría sería ordenar las escuelas en cinco categorías de más ricas a más pobres y subirle el sueldo al personal de las escuelas que le vaya mejor en cada grupo o que tengan unas mejoras mayores. Si a alguien, si a una escuela le está yendo mal, bueno, sacamos al profesor, al director, y al siguiente le subimos el presupuesto y le damos autonomía para gastarlo siempre que no sean más sueldos. ¿Está bien? Y finalmente, para los padres, controlar la asistencia en asignaciones familiares y un detalle que es una cosa menor, bueno, no es una cosa menor, mentira, y una cosa que es importante en Uruguay es que los pagos por niños no dependen de la edad, pero como los chicos más grandes producen más plata afuera de la escuela, lo que hay que hacer para mantener a esos chicos más grandes en la escuela es aumentar los pagos con la edad. Esas son mis propuestas. Y si no les gustan, tengo otras. Muchas gracias. 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 Gracias.